Comparativa de planteles. Un poco lo que les comentábamos, digo, esto son las dos posiciones más en todo que vaya a Cota. Robles de lo mejorcito que tiene el New York, Cota lo mejorcito que tiene el Guadalajara. Ahí estaría muy parejo, aún así nos vamos por Cota, ¿no? Cota, seleccionado nacional, espérenos. A usted, amiga, pues ya no nos importa. Cota. Digo dos cerco. Hernández y Leite, yo voy con Hernández, o sea, la verdad es que nos vamos a ir con Chivas. A ver, siguiente. Long y Alaniz, bueno, de Calle Alaniz, ¿no? Por más long que esté Long, pues ahí está Alaniz. ¿Qué pasó, güero? Colin. Colin es el otro jugador clave de New York. Este francés, ahí no sé, ahí va a ser la competencia. Creo que ahí, digo, yo me voy a competir aún así, pero será el referente, la columna vertebral que tiene New York Red Bull. Ese Colin, la más bajita, la pega ahí al nivel de la garganta. Pereira, no sé qué, es duro. Pereira no se queda atrás, en sí, déjale digo. Colin es mala leche. Sí, mala leche, bueno, eso no es bueno. Pereira, hasta eso no es mala leche. Pues por ogeta ganamos a Pereira, ahí está. Perdón. No. Bueno, siguiente. Cisneros, Duncan Cisneros. Cisneros. Estiva, el otro, ¿no? ¿Quién es? Cisneros, no es mamón, güero. Perdón, Duncan. El Tortas y Ratajosky, ¿es hermano de Emily? Emily. Ojalá. 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 Ojalá sea Emily y Ratajosky, su hermano. A la tribuna. Ojalá la veamos ahí en el palco de prensa, sería muy agradable. Pero todo lo demás, Pérez. Pérez, todo lo demás, por el cuñado, pues. Modo cuñado, Pérez. Pineda, ya vamos en Maguito. Ahí está, Pineda. Siguiente, vámonos rápido, niño. Dice aquí, no conozco a la MLS. Mejor que toda la MLS, Pizarro. Ahí está, vámonos. Quiero ver a Contraquímana. ¿Dónde me dejas a Zlatan? Ah, bueno, ahí fue a Zlatan. No, no. No, perdón, me acordaba de Zlatan. No te quedó claro. A ver, ¿qué más? No te quedó claro. Brizuela, por muy, muy que sea, Brizuela. Por muy, muy que sea, Brizuela, ahí está. Nos quedamos, sobre todo por lo que hizo en Morelia, Brizueliux. Davis y Rodínez. Davis y Rodínez. Yo pensé que lo iban a poner contra Gray Phillips a Rodínez. No, Pulido, ahí sí está más parejo. Ahí sí está más parejo. Ay, güey, ahí sí está más parejo. Digo, si es el Gray Phillips que he visto últimamente, me voy con Gray Phillips. Pues aunque se vea para que gane un... Sí tiene mucho más polmillo, mucho más fuerza. Creo que tiene más olfato goleador. Y los dos están igual de Tortons, así pesadotes, fuertes. Pero sí, Guay, tiene su mucho. La oportunidad de estar más competido, ¿no? Bueno. Ahí está. Y más, bueno, Almeida, por mucho. Ese March que jugó con Chivas USA. Hay que recordarlo. Tiene también ahí... Sería una buena pregunta, ¿no? Tiene su sangrecita de color rojo y blanco también. ¡Gracias! ¡Gracias!